Llora Si yo pudiera calvarte La vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Llora Porque sabes que en el mundo ya no tienes Ciencia piada de tus penas Cobras y no excederse Viviando de ti Si yo pudiera calvarte La vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay, tanto Tanto, tanto, tanto Por no verte llorar tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú fueras tanto Tanto, tanto, tanto Ay, por no verte sufrir tanto Tanto, tanto, tanto Ay, papacito de mi vida tanto Tanto, tanto, tanto Yo no quiero que tú fueras tanto Si yo pudiera calvarte Si yo pudiera calvarte la vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Para no verte sufrir Tanto, tanto, tanto Ay, por no verte sufrir tanto Tanto, tanto, tanto Si yo pudiera salvarte La vida entera daría Cortarte más alegría Para no verme confluir ¡Ay, canto! ¡Campo, canto, canto! ¡Ay, no, no! ¡No llores canto! ¡Campo, canto! No quiero que tu stuffas tanto Tanto, tanto, tanto Y por no verte, no verte llorar Tanto, tanto , tanto Ay papá rico pero tanto Tanto, tanto, tanto Yo, yo no quiero que tu stuffas tanto Tanto, tanto, tanto Pero que tanto, tanto, que tanto Tanto, tanto, tanto